Sí, bueno, nosotros hemos asumido el tema de la fiesta de la bendiga, hoy se va a desarrollar del 4, del 7 al 10, 4 días de actividades, donde va a haber ese tipo de actividades. ¿Cómo ve la expectativa del público? ¿La gente de ICA irá a participar? ¿Ya está yendo? ¿Hay alguna noción? Yo creo que sí, porque estamos haciendo diversas actividades, como iqueños, yo creo que hay un compromiso de ser regionalistas también y participar en todos los eventos que estamos desarrollando. Hasta el de los artistas, ¿qué artistas que damos que tienen? ¿Cuál es la conferencia? ¿Cuál es la conferencia de los artistas? Sí, bueno, el día jueves tenemos a Son La Habana, a Barreto y a la orquesta directa ICA. El día viernes tenemos un evento local, estamos creyendo lo mejor en su grupo de ICA. Ese evento va a ser actualizado. ¿Cómo realizan, señor alcalde? Ahorita estamos priorizando la obra de lo que es la construcción de un pozo en Guadalupe. Ya estamos solamente a la espera de lana para que nos autorice la construcción de este pozo. Ya tenemos el proyecto elaborado. Y también estamos priorizando una obra de agua y de propiedad en el sector de Santa Rosa. Estamos haciendo también una loza deportiva. ¿En forma técnica, en forma regular, normal, señor alcalde, considerando que anteriores alcaldes han generado mucha controversia en construir pozos? Sí, efectivamente ya se ha hecho la revolución del ambiente técnico y estamos a la espera de la autorización de lana. Nada más sin poder construir este pozoneado que valdrá la solución definitiva de Guadalupe. El día 8 es feriado, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué planes, qué criterios está tomando como actividad para este día 8 de marzo? Bueno, nosotros estamos invitando, en este caso a los cobridores, perdón, a los vasos de leche, a tener una reunión con ellos. Se va a dar una charla con la Secretaría Internacional de la Mujer. Y aparte tenemos otro tipo de actividades, porque ustedes saben que estamos haciendo la gente de la Vendimia. Tenemos diversas actividades. Había un proyecto de que se reconstituya el Centro de Acojo para Niños de Mujeres Trabajadoras, considerando que gran cantidad de trabajadoras, de las agroexplotadoras, que son de Guadalupe. Sí, nosotros tenemos la Casita de la Ternura, en donde la municipalidad, en la cocina, gran parte de los gastos, en este sentido, ahí se están atendiendo, bueno, en esta época, baja y estamos atendiendo a 60 niños, menores de 5 años, y ahora cuando empieza el colegio, sube hasta 100, 110 niños, que son atendidos por la municipalidad, y lo organizan con una forma de economía. Señor alcalde, para finalizar, para finalizar, ¿de qué manera se está beneficiando Sala, Guadalupe, o la municipalidad, como en el que te va de la Vendimia? Bueno, efectivamente, la municipalidad de Sala no enfrenta actividad, no va a tener ningún gasto, es probable que tengamos algunos ingresos. Van a ser muy pocos, porque todos los estamos haciendo coordinados, en forma gratuita, y si se va a beneficiar a la población, porque eso va a generar este movimiento económico, va a traer muchos turistas, y los negocios importantes. ¿Es por única vez, o por emergencia? Bueno, es por la emergencia, pero nosotros también queremos que la Vendimia sea descentralizada. ¿Hay algún apoyo de la municipalidad? Bueno, a través de la Caja Municipal, los estados oficiales. Muchas gracias. Gracias, muy amables.